Tontamente, Zamudio Pérez Hernández, de 20 años de edad y que se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas desde horas antes, se mató al tratar de brincar una pequeña cerca de solo unos centímetros para ingresar a su cuarto de la calle 25, entre 48 y 50 de la colonia Luis Donaldo Colosio. La muerte le sobrevino presuntamente al enredarse en el pequeño obstáculo y caer de espaldas en el duro cemento de la parte posterior de su cuarto, al parecer porque se fracturó el cráneo al no meter ni las manos para amortiguar la caída ante la gran ingesta de alcohol que traía en la sangre. Luego del porrazo, los vecinos trataron de reanimarlo, pero no pudieron y dieron parte primero a los cuerpos de auxilio, que a su vez alertaron a la policía municipal y estos, a su vez, llamaron a los ministeriales que dieron fe que efectivamente el joven cargador había muerto en una situación sin sentido. Su cuerpo fue trasladado al seméfo de la ciudad para dictaminar en las siguientes horas cuál fue el motivo real del deceso.